10 predicados para conseguir un argumento desde el personaje. En el texto de Aristóteles que se llama tópica y que se refiere a los tópicos, a los argumentos, a los lugares comunes, él propone ciertos elementos para crear oraciones desde el predicado y a partir de los órdenes. Pero vamos a usar nosotros esta idea de los predicados para crear nuestros personajes desde el argumento. 1. La esencia. Es decir, lo que una cosa es. El ejemplo que pone Aristóteles es Pablo es un hombre. Ahora, nosotros pensamos en la esencia de nuestro personaje, ¿no? Podemos decir Pablo es un hombre. Recuerden lo que decíamos de ir a lo particular. Pablo es un médico, Pablo es un abogado, Pablo es tal, ¿no es cierto? O Marta es una mujer, Marta es oficinista, Marta trabaja como dentista, etc. Ejemplos, hay millones. Segundo, la cantidad. Es decir, Pablo mide 1.80 metros. Y esto, como siempre decimos, las posibilidades de creatividad dependen de cada uno de ustedes. Algo de cantidad. Pablo tiene 0 dólares en el banco. No, no, eso está grosero. Entonces, Pablo tiene 1 millón de dólares. Ahí se puede jugar, pero para definir al personaje desde un número. Y ya digo que las posibilidades aquí de creatividad dependen de ustedes. Hacia dónde queremos llevar a nuestro personaje dependiendo del argumento. En este caso, tomando en cuenta la cantidad. Tres, la cualidad. Este quiere decir el predicado de forma. Y el ejemplo de Aristóteles dice, Pablo es estudioso. Aquí en la cualidad vamos nosotros a tratar de seguir la línea que nos propone Aristóteles y poner algo, entre comillas, si es que ustedes quieren, positivo. Pablo es amable. Pablo es virtuoso. Pablo, boom, una cualidad. Si es que ustedes quieren, pueden hacer el ejercicio. Y en vez de darle una cualidad, le dan un defecto. Pero a este le ponen como 3.1 o 3.2. Ponen un defecto que sería importante para ir generando la tensión. Porque si es que ponemos ya un defecto, se le va dando un opositor. Pero esto no es algo que dice Aristóteles, sino es un pequeño agregado que lo hacemos nosotros. 4. Relación. Esto dice en relación con el otro. Y esto significa que nuestro personaje va a relacionarse de determinada manera con otra persona. Con otro personaje. Pablo es superior. Es el ejemplo de Aristóteles. Pablo es inferior. Es decir, vamos a poner una especie de orden entre dos personajes. Recuerden lo que acabamos de decir, de que todo esto va dando la tensión. 5. Lugar. Pablo está en Europa, dice Aristóteles. Esto como lo vimos en el video pasado, nosotros empezamos de lo general, lo vamos ciñendo, ciñendo, ciñendo hasta algo muy particular. Hagan el ejercicio. Aprovechemos el ejercicio pasado para, en este caso del predicado de Aristóteles, hacerlo particular. Ya tenemos el opositor que es en el número anterior. Tiene su cualidad, tiene su defecto. Algo que tenga que ver como para que el espacio sea original. Claro, el ejemplo de Aristóteles Pablo está en Europa, define, ¿no es cierto? Es una información necesaria. Pero nosotros vamos a tratar de jugar con esto y llevarlo a un ámbito creativo. 6. Tiempo. El ejemplo de Aristóteles dice, Pablo está aquí hoy. Entonces, con este del tiempo, lo que nosotros vamos a hacer es fijar el tiempo en el que nuestro personaje está en relación con ese lugar. Es decir, si es que vamos a hablar de eso en este momento que está sucediendo la acción, o si vamos a hacer que sea un recuerdo, o si es que vamos a hacer que sea un analepsis o una prolepsis. Es decir, un salto hacia el pasado, hacia el futuro. Y esto, ¿por qué? Luego se va a aclarar esto. ¿Por qué digo que esto se va a relacionar luego? Porque nosotros tenemos un presente en el que va a ocurrir o la acción o la pasividad. Entonces, si es que ponemos al inicio la acción, va a ser que en ese momento va a suceder algo en relación a lo que va a pasar después. ¿No es cierto? Pero Pablo está actuando en determinado momento del presente. 7. Posición. Orden de las partes dentro del sujeto. Este es muy interesante, ¿no? El ejemplo de Aristóteles a mí me parece brutal. Dice, Pablo está arrodillado. Aquí, chicos, vamos a ser creativos. La posición literal, la posición corporal, la posición refleja una emoción, la posición refleja un aura detrás de lo que está sucediendo en la acción. Y esto nos va a dar cierto dramatismo, si se quiere. Fíjense en el ejemplo de Aristóteles. Pablo está arrodillado. Un gesto, si es que ustedes quieren, dramático, patético, glorioso, épico. Una gestualidad. Una gestualidad. Una posición corporal. 8. Estado. Este de estado no es una medida del sujeto. Esto quiere decir que es algo transitorio. Algo estacional. Algo que cambia. Ahora, el ejemplo de Aristóteles es, Pablo tiene fiebre. Pues ahí pueden ustedes jugar con esto. Si es que le das alguna enfermedad, si es que le das alguna... Pablo está deprimido. Pablo está lesionado. Yo que sé. Pablo está suspendido del trabajo. Pablo está de baja. Pablo está fugado de la cárcel. Ser creativos, chicos. Buscar el elemento que vaya dando la particularidad. Esto de la tópica es precisamente para eso. Lo que quería Aristóteles era evitar los lugares comunes. Y sobre todo un libro al respecto. 9. Actividad. Y aquí es en donde se une lo que habíamos planteado antes respecto al personaje. La posición, si ustedes quieren. Pero sobre todo la relación con este otro personaje. El ejemplo de Aristóteles dice, Pablo está golpeando. Entonces aquí, en el de actividad, es una acción que hace Pablo. Este 9 se une con el 10, que es pasividad. El sujeto recibe la acción. A Pablo lo golpean. Es el ejemplo de Aristóteles. Entonces, ¿qué pasa aquí con estos dos? Vamos a pensar que en nuestro mundo existe la causa y el efecto. Si es que ustedes quieren, podemos relacionar el 9, actividad. El 10, pasividad. Con el 4, relación. Se plantea un personaje en relación a la superioridad. Y vamos a darle una acción que sea activa y pasiva. Y esto relacionándolo con el tiempo que les había dicho. ¿Cuándo sucede esto? ¿En el hoy? ¿En el ayer? ¿En tan? ¿Cuándo va a haber la consecuencia de esa acción? Vamos a usar este ejemplo del golpeo. Digamos que es un superior. Pablo y Sócrates. Sócrates es el superior de Pablo. Sócrates empieza golpeando. Es decir, tiene una actitud de pasividad Pablo. Y luego lo que pasaría en el cuento sería una trama hacia una resolución de acción. En donde Pablo se venga de Sócrates. O viceversa. Pablo empieza con una acción. Hay un desarrollo. Y luego al final Sócrates se venga. O lo que ustedes quieran. Pero Pablo tiene una actitud de pasividad. Estos son chicos los 9. Perdón. Estos son los 10 predicados. Planteados por Aristóteles. Y a esto yo quiero que agreguemos una cosita más. Vamos a pensar en toda nuestra construcción del personaje a partir del argumento en una emoción. Esto tiene relación con la posición. Recuerden ustedes. La posición en la que está el personaje tiene que ser probablemente el elemento climático del cuento. La posición se relaciona con la emoción que queremos transmitir. Pero por favor, la emoción no la decimos. La emoción no se menciona. Y la emoción, incluso ahora en el ejercicio, no tiene que aparecer. Eso tiene que entenderlo el lector en subtexto. Tenemos que lograr transmitir esa emoción. Hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias a los que estuvieron hasta aquí. No se olviden de dejar su like y comentario. No se olviden de dejar su like y comentario.